Ciencias, frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurosciencias, hoy de nuestro staff de profesionales. Le presentamos a... A la licenciada María Paz Garaguzo, que viene a hablarnos del impacto de la tecnología en desarrollo de niños y adolescentes. María Paz, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Gracias por venir. María Paz es hija del doctor Jorge Garaguzo, y es un gusto tenerla. María Paz, bueno, estábamos hablando acá, obviamente, de los chicos, los adolescentes con la tecnología. Nosotros tenemos unos cuantos acá, en el canal, digo. Adolescentes. Adolescentes, que usan mucho la tecnología. ¿Cómo ha sido el avance de la tecnología y qué genera esto? Bueno, en los últimos 35 años el avance ha sido muy rápido. A partir del 76 que salió la primera computadora, la primera Apple, hasta el 2012 que salió el reloj inteligente, en 35 años aparecieron un montón de dispositivos nuevos. Y esto hace que hoy actualmente estemos conviviendo con dos generaciones que manejan de forma muy diferente la tecnología. La generación Z o los nativos digitales y los inmigrantes digitales que serían como sus abuelos. Hay un video muy interesante en YouTube justamente que es nativos digitales versus inmigrantes digitales. Y son chicos entre 5 y 8 años que les enseñan a sus abuelos, les cuentan desde cómo prender una cámara de fotos hasta cómo hacer una llamada por teléfono, cómo se juega a través de las redes sociales y de la computadora. Es muy gracioso porque una niña le dice al abuelo, bueno, tengo mi contraseña. Y le dice, bueno, ¿la puedo saber? Dice el abuelo. No, no, porque me pueden hackear la computadora y puedo perder mi usuario. Y el abuelo no entendía prácticamente lo que estaban hablando. De vocabulario ninguna palabra. Nada. Pero bueno, esta es una realidad. Hoy en día tenemos estos extremos, ¿no? Me interesaría igual enfocarnos en la generación Z, en estos nativos digitales. ¿En la generación Z, qué edades abarca? Son las personas que han nacido entre el 90 y hasta el 2010. Bien. Está compuesta, no hay una delimitación exacta en realidad, pero sí son los nacidos después del milenio. Entonces es una generación compuesta en su mayoría por adolescentes hoy y algunos adultos jóvenes, ¿no? Características particulares que tienen, viven conectados, están inmersos y nacieron en un mundo con, digamos, una digitalización, ¿no? No conciben el mundo no digital. Es una realidad diferente a la nuestra, ¿no? Yo soy de la generación milenio y generaciones anteriores. Nos cuesta entender la mirada que ellos tienen. Para los adolescentes el smartphone es su núcleo social, ¿no? Es el epicentro por donde sucede absolutamente todo para ellos. Les crea como un universo, un espacio en el que están conectados, en el que intercambian contenidos, crean contenidos. Yo suelo decir que no está ni bien ni mal, no es mejor ni peor que lo de generaciones anteriores, solo que es diferente y que nos cuesta entenderlo. Los chicos intercambian con sus amigos de distinto modo que el nuestro. Porque yo creo, por lo menos lo que uno siempre escucha a los padres, pero ¿por qué no van a jugar? Antes nosotros, viste la típica, íbamos a jugar a la canchita, al fútbol, en la esquina, todos los vecinos y los amigos, y antes en la plaza. Bueno, y como esa cuestión de que antes éramos, pero como también habrá pasado la generación que dice antes, sus padres le habrán dicho antes hacíamos no sé qué cosa. Totalmente. Y cambian, entonces cómo hacer estos padres para aceptar también, que no todo tiene que ser como antes. ¿Te acordás incluso que los abuelos por ahí decían, bueno, no hay más juegos, porque apareció como el miedo al videojuego, por ahí eso sí más de nuestras generaciones. Y aparece como esta reticencia, rechazo a lo nuevo. Y en su momento habrá pasado con la televisión, imagínate. Tan bueno, lo mismo. Que te iba a hipnotizar y no ibas a poder salir de ahí. Sí, sí, totalmente. Pasó mucho. Bueno, una anécdota familiar. En un domingo, un almuerzo, mi hijo mayor tiene cinco años y estaba hablando con mi marido, no recuerdo bien de qué, y le dice, no, no, en mi época no había Netflix, le dice mi marido. Y mi hijo le dice, ah, solo había YouTube, entonces. No lo conciben, ¿no? Y es un chiquito de cinco años. Bueno, es una generación en realidad, ya no es la Z. Se dice que la generación que sigue va a ser la generación T, que es la generación táctil. Bueno, y ahí iremos avanzando, ¿no? Mucho todavía no se sabe de eso, pero es lo que vamos a conocer. Bien. La voz que están escuchando es de la licenciada María Paz Garaguzo. Estamos hablando del impacto de la tecnología en el desarrollo de los chicos. María Paz, ¿cómo hacer para regular esto? Si es por lo menos que hay que regularlo. Bien, lo más importante es que el uso que nosotros como adultos hagamos de la tecnología es lo que impacta directamente en los chicos. Si bien hay recomendaciones, yo les voy a contar un poquito resumidamente lo que la Asociación Americana de Pediatría sugiere de acuerdo a cada etapa del desarrollo infantil en cuanto a cantidad de horas pantalla y cantidad y calidad de aplicaciones que se debieran usar. Entre los del nacimiento, digamos, hasta los dos años, no se recomienda el uso, si bien lo usamos. Ah, pero el nene, mirá cómo maneja el celular el nene. Tiene un año y pasa las fotos. Es re lindo. Bueno, más cerca del año y medio, dos años, aparecen aplicaciones que tienen que ver con aprender colores, canciones, por ahí algunas palabras. Esto en realidad no es perjudicial, si bien no se recomienda, tampoco es perjudicial. Ya a partir de los tres a los cinco, donde es como el primer acercamiento, la explosión más fuerte en la que empiezan los chicos a manipular los dispositivos, ahí ya es diferente, ya tiene que haber otro tipo de regulación. Se recomienda entre media a una hora de utilización de dispositivos por día. Es muy poquito para lo que realmente lo usamos. Yo hablo de lo que se recomienda, no de lo que hacemos. Y generalmente las aplicaciones que se sugieren tienen que ver con contenidos, de nuevo, que estimulen el aprendizaje de colores, números, que los acerquen, digamos, a estas cuestiones y que estimulen lo que es el desarrollo cognitivo, que se sabe que hay beneficios, ¿sí? Tiene que ver con qué se usa, cómo se usan esos dispositivos. Sí, hay programas, hay apps para aprender idiomas, y un montón de idiomas más grandes, ¿no? Supongo ya, ¿no? Sí. La empresa cinco, pero se pueden aprender muchas cosas positivas. Sí, totalmente. El tema es, tampoco puede estar, supongo, el padre atrás a ver si realmente está usando la app que corresponde, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Como ya cuando los chicos tienen una edad, obviamente los padres tienen la responsabilidad de controlar, pero a veces se hace muy difícil, porque, a ver, entrar hoy a lo que un adolescente tiene en sus redes sociales, en su smartphone, es entrar al diario íntimo de ayer. Es mucho más difícil controlarlo, seguro. A partir de los 14 años... Digo, en cuanto a la vulnerabilidad de la intimidad también. Sí. Pero a su vez no podés dejar de hacerlo. Sí. No sé si no podés dejar de hacerlo. Hay formas en las que, como adultos, debemos enseñarles a usar de manera responsable los dispositivos. Esto, por eso, por ahí se hace una evolución, ¿no? Cuando aparecen los celulares se les empieza a poner reglas concretas. Esto suele ser cerca de los 11, 14 años. Por ahí, a partir de los 15, 18, no, ya quizá antes también, el uso de las redes sociales es muy intenso. Y lo que hay que tener en cuenta es concientizar sobre los riesgos a los adolescentes. Hablar, hablar. 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 Hablar, totalmente. Lo trasladamos a generaciones anteriores y era lo mismo. El tema es que nos cuesta entenderlo, ¿no? Porque antes por ahí te decían, bueno, no hables con desconocidos. Sí, claro. ¿Qué te puede pasar algo? En la calle, no. No hables con desconocidos. Bueno, hoy en día quizá la concientización tiene que venir de este lado. Pero, ¿está bien o está mal que uno entre en sus dispositivos? ¿Hasta dónde el control sería? Claro. ¿Hasta qué edad está bien que uno tenga la contraseña, si es que el nene o la nena puso la contraseña, que le pregunte, que diga en qué andás o ese tipo de cosas? Bueno, lo que se recomienda es hasta los 13, que es donde comienza por ahí el uso de las redes sociales, que los padres tengan acceso a todos los dispositivos y a las contraseñas de los chicos. A partir de ahí ya se pone en juego lo de la privacidad que ustedes dicen. Y hay que empezar a realmente involucrarse en la vida del chico. No tener contraseñas, sí saber en qué redes sociales maneja, cómo se manejan. Y conforme lo que te cuente, ¿no? Sí, a quién les tienen como amigos, ¿sí? Empezar a querer involucrarse con ellos en qué es lo que hacen y dónde están parados. Y concientizar también ayuda a ponerte en contacto con los chicos. Bueno, está pasando esto, me enteré de tal situación. Yo les iba a comentar, ¿cuáles son los fenómenos que tienen que ver más que nada con los riesgos que se ponen en juego? Es lo de ciberbullying, que seguramente lo escucharon hablar, el grooming y el sexting, que es lo que yo hoy estoy viendo que más está sucediendo entre adolescentes. ¿Lo percibís acá en Tandil también? Sí, un montón. Sí, sí, sí. El sexting, por si alguien no lo sabe. Bueno, es el envío de contenido de material sexual, ¿sí? A través de cualquier dispositivo. ¿Propio o ajeno? O el consentimiento de un protagonista que otra persona hace un video o una foto de contenido sexual. Cuando ese mensaje, ese contenido se envía, el protagonista pierde totalmente el control de este material. Una persona que le pide a otra, che, mandame una foto tuya de tal manera. Sí, en realidad muchas veces se hace con el consentimiento, se toma una foto, el tema es que después empieza una difusión atrás de eso. Por ahí en el momento de confianza no, pero por ahí novios en adolescencia que después se separan y tienen este contenido. Y se comienza a usar o a difundir cuando esto se hace público, comienzan situaciones de extorsión. La realidad es que esto tiene un impacto muy grande sobre la autoestima de los chicos y tiene repercusión social y emocional muy fuerte y negativa. Así que mirá vos, que vos lo ves, porque aparte no lo mencionaste como una cosa pasajera, es decir, que vos lo ves como un problema real acá en Tandil. Sí, sí, sí. En Tandil y en toda nuestra sociedad. Sí, sí, sí. Sí pasa, hay muchos casos. Y lo que aparece es por ahí mucha preocupación y no saber qué hacer por parte de los papás y de los chicos aparece como un sentimiento de indefensión y de culpa, ¿no? De no poder parar una situación que comenzó, sintiéndose protagonistas de algún modo, pero bueno, sin saber cómo hacer para salir de esto. Hay una serie de 13 Reasons Why que en realidad marca mucho, es un extremo, pero es esto que vos contabas, como uno pierde el sentido de todo. La chica, bueno, llega a situaciones muy límites, ¿no? Pero cómo uno a partir de una privacidad o de algo que hace, puede hacerlo un tercero o puede ser con consentimiento, ¿no? Exacto. Pero lo que puede llegar a ser cosas terribles. La historia de esa serie comenzó así, de hecho, con una foto entre una relación de ella y terminó quitándose la vida a esta chica. La realidad es que las repercusiones son muy severas. Fuertes. Bueno, es más que interesante. A ver, además está decir que María Paz trabaja con, bueno, especialmente con niños y adolescentes, preadolescentes, conocen mucho del tema y ante cualquier duda, bueno, vayan a Ipsico porque la verdad que es interesantísimo. María Paz, muy cortito nada más, muchas veces aquí en Tandir sucede que excede las redes, esta cuestión de cuestiones sexuales en redes sociales que después finalmente pasan, se convierten en reales, digamos, se encuentran las personas sin consentimiento, pregunto. Sí, no te sé decir que se haya concretado algo así. Sí, por ahí que haya quedado en redes sociales y que haya tenido repercusión, pero más que nada por la difusión pública de esto. No tanto que haya excedido esto, pero sí, por eso pasa ahí un montón. Por ahí para evitar también que sucedan violaciones u otro tipo de cuestiones en las cuales sí comienza todo por una red social y después ya cuando personalmente se ven, pasa a mayores. Bueno, eso es el grooming, es el otro fenómeno, digamos, en lo que... Bueno, tenemos que seguir charlando otro día, María Paz, porque es un tema largo y interesante. Muy interesante. Muchas gracias, ahora van a ir todos los datos para ubicarte a vos en las dos sedes de Ipsico, así que gracias por venir, María Paz. Bueno, muchas gracias a ustedes. María Paz Garaguzzo, el impacto de la tecnología en el desarrollo de niños y adolescentes. Chicos, vamos a ir al cierre y nos vamos a la pausa directamente, porque ya está Raúl Escudero, con él vamos a compartir el desayuno. Pero si quieren ubicar a María Paz o a cualquiera de los profesionales de Ipsico, aquí van todos los datos para hacerlo. Presentó este espacio, Ipsico, Instituto de Neurosciencia.